A ver Anita, ¿y quién es él? Es Miguel Hidalgo ¿Y ella? Doña Josefa, la corregidora ¿Y esta señora quién es? Es mi mamá ¿Y ella qué hizo? Todavía nada, pero va a ser algo muy importante por México Va a ser funcionaria de casilla Si eres uno de los elegidos, capacítate México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres Instituto Federal Electoral, IFE Tal vez no llegues a ser un héroe, pero sí un ciudadano ejemplar